Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no vive entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, Un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor Paz y bien, ser profeta es nuestra vocación a pesar de la incomprensión. Los vecinos de Jesús se sorprenden y preguntan, ¿de dónde le viene esa sabiduría y esos milagros? Y es que cuando uno vive la fe, siempre llega a sorprender y a causar admiración. Y hace que muchos pregunten también, ¿y ese vecino cómo cambió su vida? ¿Qué ocasionó que ahora sea un hombre de bien? Y este otro, ¿qué le pasó para que ahora viva contento a pesar de tantos problemas? El Papa Francisco nos reta muchas veces a no ser cristianos de vitrina, sino a todo lo contrario, cristianos que contagien el Evangelio y sobre todo que cuestionen la vida de otros y que llevemos a otros a buscar a Cristo, como el causante de todo buen cambio. Así sucedió a San Ignacio Loyola, el santo de este día, que se acercó a Cristo porque al comenzar a leer la historia de los santos, esto le motivaba mucho. Y llegó a decir, si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, bien yo puedo hacer lo que ellos hicieron. Le fascinó la historia de los santos, que le hacía comprender la superficialidad de la gloria humana y que solo Dios puede llenar el corazón. Pues él, que estaba en la milicia, quería ser un héroe, pero se dio cuenta que era mejor ser un héroe en la fe. Por ello dejó la carrera militar y decide entregar su vida a Dios. El Evangelio termina que muchos se escandalizan a causa de Jesús. Y va a decir él, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Por ello, no nos desanimemos de dar buen testimonio. Muchos nos critican, y aún más los más cercanos. Esto también le pasó a Jesús, pero Jesús siguió adelante. De la misma manera, San Ignacio, a pesar de todos los rechazos malentendidos, siguió adelante y fundó la gloriosa Compañía de Jesús, más conocida como la Orden de los Jesuitas, orden a la que pertenece el Papa Francisco. Así también, Dios tiene preparado para ti un gran proyecto, una gran misión. Oremos. Virgen María, ayúdanos a encontrar la grandeza de nuestra vocación como cristianos, para alcanzar la santidad. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, mis oraciones, pensamientos, afecto, deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo, que guió a Jesús, sea mi guía y mi fuerza este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa y para que sea de mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ti los tuyos, los proteja y los cuide. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas. ¡Gracias!